Señora chichera, véndeme chichita, señora chichera, véndeme chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, vi la palomitará. Señora chichera, véndeme chichita, señora chichera, véndeme chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, vi la palomitará. Música 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 Quisimos, es imposible volver, es imposible volver al tiempo en que nos quisimos Cartas y prendas rompidas, no la reña ni que hacer mal, no la reña ni que hacer Con los besos que nos dimos Muy buenas noches Cosquín, muy buenas noches a la República Argentina A todos que nos siguen en muchos lugares, también en Chile, a través de las transmisiones en streaming Y queremos dedicar esta noche, esta noche tan especial para nosotros Hemos esperado 50 años para llegar a Conquín y esperamos que la próxima vez no sean 50 años más Porque yo ya no voy a estar Queremos dedicar esta noche especial para nosotros A quienes están hoy día combatiendo el fuego en nuestro país Especialmente a los bomberos de Chile, a los voluntarios de la Corporación Nacional Forestal A los carabineros de Chile, a toda la gente que está arriesgando sus vidas Y combatiendo este incendio que ya ha contado 11 vidas de voluntarios y servidores del Estado en nuestro país Hemos hecho un largo viaje para llegar hasta acá, 24 horas nos demoramos La única vez que no habíamos demorado tanto en llegar a un concierto fue hace como 40 años Una vez que fuimos de Moscú a Hanoi, entre Rusia y Vietnam nos echamos 24 horas No puede ser que nuestros países estén tan alejados No puede ser que cueste tanto de llegar de un país hermano al otro, de una ciudad hermana a otra Echemos abajo la frontera y que construyan muros en otra parte, pero no en América Latina Gracias La que lleve la desilusión Es gris y soñolienta Por la barata del desamor Solo se anda de vuelta La calle de la desilusión Sin luz en las ventanas Es más un lobrego callejón Sin ayer ni mañana En la calle de la desilusión Más temprano que tarde Morando en medio de decepción Los amores cobarde La calle de la desilusión Tiene un solo sentido Marcones y flores de estación Y palomas sin nido Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez mantiviar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra son Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez mantiviar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra son En la calle de la desilusión No hay guitarras que trine No hay caminante que sirve un sol Ni poemas que rine La calle de la desilusión Con su luz mortecina Apaga el fuego ya la pasión La convierte en rutina La calle de la desilusión Las canciones parchitas Los versos que ayer dictó el amor En el fuego crepita Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez mantiviar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra son Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez mantiviar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra son El Golfo crepita Sonido de fondo O irrigusión El Golfo crepita La che-up El Golfo crepita Salm ngh rely Comprenda el corazón Tú visita Por si de ese lado alumbra son En el centro Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera, coincide ese lado al hombre azul Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera, coincide ese lado al hombre azul Camino mirando la otra acera, coincide ese lado al hombre azul Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera, coincide ese lado al hombre azul Camino mirando la otra acera Cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón Contento como un chirigüe, pero allá se me murió Primero perdí las plumas y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación Me dije mejor habita en su concha el caracol O a la sombra de las leyes, el refinado ladrón Y arriba quemando el sol Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor Las hileras de mujeres frente al único pilón Cada una con su balde y su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto Se me nubla el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho peor Enterraron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuentos de vulneración Digo que esto pasa en Chukin Digo que esto pasa en Chukin Pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su sur Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pintan la noticia Cuando al pobre dice no Abajo la noche oscura Toro, sangre y calor Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y siempre busca por también Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Yopa quemando el sol Y aquíention a Francia Y arriba quemando el sol Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, estamos... Tenemos que hablar rapidito porque tenemos un tiempo muy limitado. Estamos celebrando 50 años de vida de Intigimani este año 2017, pero como autocelebrarse no es muy elegante, hemos querido dedicar este aniversario nuestro para hacer un homenaje a nuestra queridísima, importantísima e insostituible Violeta Parra, de la cual recordamos este año también el centenario de su nacimiento. Bueno, estar en Cosquín significa estar en un lugar lleno de amistosos fantasmas. Está sin duda aquí fresquita la figura y todavía de andar por ahí mirando el querido Horacio Guaraní. Está sin duda... Y está sin duda todavía resonando el eco de la voz por las quebradas de los cerros de Córdoba, la voz de nuestra querida también, Mercedes Sosa. Hemos tenido siempre... Hemos tenido siempre una colaboración estrecha con la música y con los músicos argentinos. Hace poco trabajamos en una bellísima canción con Rally Barrio Nuevo. y quisiéramos al mismo tiempo que recordar aquí a nuestro amigo Víctor Jara, invitar a cantar con nosotros una canción de Víctor a Bruno Arias. Víctor Jara presente, ahora y siempre. Aplausos. 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 Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela De la rebeldía, lo sigue en temas, ven Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela La poesía de Víctor Jara desplegada como una gran bandera latinoamericana del canto Cruzando la alta cordillera, la espina dorsal de América Han venido a traernos sus voces en compañía de Bruno Arias ¿Qué dice esta plaza? Intilimania está en Cosquín Bueno La música popular de América Latina La música que nos une Hemos ido allá, hemos hecho una mezcolanza increíble En toda América Latina Con la cumbia, con el vals peruano Con la música mexicana Y eso está bien Si hay algo en lo que la contaminación funciona Es en la cultura Sigamos con esta música Que es la música de todos El canto de ustedes Que es mi propio canto El canto de todos Que es nuestro propio canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!